hola amigos como están espero se lo estén pasando muy bien amigos en compañía de seres queridos el día de hoy amigos me siento medio mal de la gripa pero así voy a hacer este vídeo miren amigos el día de hoy les voy a hacer un vídeo en el cual les voy a mostrar cómo cambiar una lámpara vieja por una nueva claro aquí no hay lámpara pero estas dos puntas son las de una lámpara vieja que se quito antes y quedaron las dos puntas que son éstas así también ustedes cuando quiten una lámpara vieja que ya no quieran o que la quieran reemplazar por otra van a quedar dos puntas que son éstas aquí lo único que hay que hacer amigos es checar cuál es el retorno sí y aquí lo que estoy viendo que el retorno es éste como ustedes pueden ver yo le pongo aquí no prende le pongo aquí y prende miren sí aquí pueden checar que prende miren ahí estamos viendo que es el retorno y éste no prende entonces amigos este eso es lo que hay que ver porque amigos voy a poner esta miren no nada más es de venir y ya cambiarla no porque quieres como ustedes cómo pueden saber si la lámpara que estaba aquí estaba bien instalada precisamente para eso es eso es lo que les acabo de explicar para si no estaba bien bien instalada instalarla bien sí porque no nada más es de llegar y cambiar los cables y ya mira como ustedes pueden ver esta lámpara trae dos cables de color y esto sí tiene que ver porque éste es el de la luz y este lo vamos a poner al neutro entonces amigos eso es lo que vamos a hacer seguimos amigos bueno miren esta es una lámpara led que es la que voy a poner aquí pero esta lámpara cuenta con cuenta con esta parte de aquí miren que es la que le voy a quitar de este tornillo y este y esta la vamos a fijar en las orejitas que están acá aquí miren aquí una y aquí otra está esta parte nada más sí y este después vamos a hacer lo demás bueno amigos no se olvidan amigos de suscribirse de darle un like y de activar la campanita amigos es muy importante amigos para que yo pueda seguir subiendo más vídeos entonces amigos seguimos bueno aquí ya le puse esta la parte está que les dije que venía incluida nada más es una pija aquí otra acá en las orejitas y si ustedes no tienen este el registro de este también lo pueden poner aquí sobre el plafón miren nada más con un taladro le hacen un hoyo y un hoyo en esta a esta distancia donde van las las pijas más o menos así se meten el taladro le meten unas unos taquetes y le meten pijas con muestras aquí iba y es lo mismo sí pero aquí yo ya tengo el este los cables tengo todo porque porque aquí va uno entonces esta es una lámpara led la que la que voy a instalar ustedes pueden poner cualquier lámpara entonces éste como quedamos este azul va a ir aquí al retorno este lo voy a poner aquí a esta parte de aquí esta cinta negra no tiene nada que ver amigos porque estuve quitando la cinta que cubría este cable pelón y se quedó esta cinta no tiene nada que ver no pongan atención en esta cinta entonces este que les parece amigos instalo este aquí instalo este acá y seguimos amigos bueno amigos pusimos las el cable donde les dije miren aquí en esta parte de aquí y éste no en la otra parte aquí lo importante amigos es de que no llegue ni sas instalen así nada más porque si no sabemos cómo hicieron la instalación anteriormente pero aquí si la habían hecho bien la instalación pero de todas maneras necesitamos nosotros como electricistas o como aprendices ir aprendiendo bien amigos este vídeo es para aquellas personas que apenas van iniciando las personas que ya saben de electricidad saben de qué les estoy hablando y el vídeo pues más que nada ellos pueden decir o lo pueden tomar como entretenimiento nada más este vídeo es para aquellas personas que apenas están enseñando que desean saber esto de electricidad entonces si vamos a hacer una cosa amigos vamos a hacerla bien seguimos amigos pongo la meto todo el cable para acá para adentro y lo que voy a hacer es poner ponerla es estos ponerlo así bueno meto los cables y ahorita les digo cómo seguimos bueno amigos ya metí todo el nudo de cables para adentro esta les puede quedar aquí sí aquí así con este cable entonces lo que les quería decir es que éste va metido en estas partes de aquí y se le pone su tornillo miren este y el otro tornillito en esta parte a ver nada más déjenme un poquito a tirarle donde está ahí está en esta parte de aquí aunque voy a tapar poquito la cámara porque aquí es necesario buscar el el duellito este y éste lo vamos a poner aquí ahí estoy a este lo apretamos un poquito más y vamos a acabar eso es todo lo que se va a hacer amigos y vamos a cargar para que para que vean que está bien esto amigos lo hice no le fui a bajar al breaker por aquí porque aquí la persona la doña en la casa tiene cosas que hacer con la luz y no quise cortarla ustedes si bajen del breaker si porque si apenas van diciendo pues son cosas peligrosas y mejor hay que hacerlo con el breaker bajado ya identificado todo le bajamos el breaker ahorita yo ya voy a prender el switch para calar esto como ustedes pueden ver la la lámpara quedó satisfactoriamente con una lámpara es bien es conectada correctamente va a durar más pero una lámpara no es conectada correctamente les va a durar menos entonces tomen ese consejo amigos y hacer las cosas bien no se olviden amigos darle un like suscribirse y activar la campanita reciban abrazo amigos de repara tu casa y reciban muchas bendiciones de parte de nuestro señor hasta la próxima hasta la próxima